En septiembre estas imágenes ya deberían quedar en el pasado para dar inicio a la construcción del nuevo centro Amanecer, remodelación que se llevará a cabo en este lugar, por lo que deberán trasladar a otros centros del Cename a los 33 jóvenes que actualmente residen en el centro de Avenida Andalien. Nosotros durante el periodo de la construcción, al igual que ha sucedido con otros centros del Cename, buscamos las instancias primero en nuestra red del Cename y también en caso de no existir arrendamos residencias para acoger a estos chicos durante la permanencia de la construcción del edificio. Los desórdenes pese a no ser habituales también han marcado este centro, hechos que según las autoridades no se deberían repetir. Contempla medidas de seguridad absolutamente modernas, estrictas, amables también con los jóvenes, recordemos que son jóvenes vulnerados en sus derechos y por lo tanto no hay y no hemos tenido ningún inconveniente actualmente con los vecinos y vecinas porque se ha justamente socializado también el proyecto con ellos, que por lo tanto esperamos no tener ningún inconveniente y de hecho no lo hemos tenido hasta el momento. La nueva construcción aumentará la capacidad en cerca de 20 jóvenes residentes. En el centro Nuevo Amanecer la mayoría, niños y jóvenes, no ha cometido delitos, aunque ya se registraron algunos casos. Parte de ellos y producto del mismo daño que infringe la vulneración, también han iniciado algunas conductas delictivas. Muchas de ellos de falta menores y eventualmente uno que otro caso con delitos de carácter más complejos. Pero sin embargo el grueso de nuestra población no es infractora, son jóvenes y niños de protección. A fines del 2018 debería estar terminada la nueva construcción de este centro del Sename. Eso sí, solo están asegurados 2.020 millones de pesos de los 3.300 en total que debería ser la inversión completa. ¡Gracias!